¡Adiós! 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 Un voto por el Bifaz es un voto por Humberto Moreira. ¡Adiós! Para que llegue al Congreso el Bifaz es un voto para que pueda llegar su servidor al Congreso del Estado. Para poder desde ahí, desde el Congreso del Estado, instrumentar las políticas que beneficien a Acuña, Jiménez, a Zaragoza, a Morelos y a todo el Estado. Es muy importante poder votar por el doctor Herbey. Se hizo una coalición de partidos. Tenemos un mismo candidato a gobernador, Miguel Riquelme. Tenemos un candidato alcalde que está en Guersola. Pero en el caso de los diputados, no porque lo hayamos decidido nosotros, sino porque así se estableció por quienes presentaron la coalición, fuimos todos separados. Íbamos juntos y se hizo una separación en los candidatos a diputados. Busqué ser candidato por el PRI. Me dijeron que me esperara. Busqué después ser candidato por el PRI a diputado federal. Me dijeron que me volviera a esperar. Y en esta ocasión me dijeron que me esperara de nuevo. Me abrió las puertas un partido emergente como es el partido joven. Y le abrió las puertas también a un hombre que no ha tenido un cargo de elección popular, pero que ha servido a la gente como es el rey más, como es el compañero operario. ¡Arriba, México! 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 Y vamos a iniciar con el apoyo de todas y todos ustedes. Yo quiero dejar algo muy claro. Primero, que vamos a iniciar una campaña de propuestas. Una campaña que tiene que ver, porque la lucha sigue por la educación, por el combate a la marginación social, por el combate a la pobreza. La lucha sigue por mejores servicios de salud, porque vuelva a haber farmacias de la gente, porque todos los niños vuelvan a tener uniformes escolares y que tengan computadoras mis compañeras y mis compañeros maestros. ¡Salud!